Tengo este tema aquí, que está en un suplemento del mundo que se llama la lectura, que es un tema que me ha parecido muy llamativo y muy interesante. Y esa es la razón por la cual creo que nos puede dar pie a más de una reflexión. Más que un artículo, es propiamente un reportaje, hay un reportaje bien hecho, que habla del abandono escolar. Abandono escolar en España. Aumenta la cifra de jóvenes que dejan de estudiar a partir de los 16 años, que es la fecha obligatoria, la edad obligatoria. Antiguamente, cuando yo era un adolescente, el tope estaba en los 14 y luego se lo llevaron a los 16. Repunta la cifra de jóvenes que dejan de estudiar en nuestro país a partir de los 16 años. Analizamos las causas con los expertos. El abandono escolar temprano es el principal problema de la educación en España. Un mal que arrastramos desde hace décadas y que nos sitúa junto a Rumanía, la cola de la Unión Europea, en jóvenes de entre 18 y 24 años que no continúan estudiando más allá de la enseñanza obligatoria, que era hasta los 16. El particular tejido económico de nuestro país, unido a razones culturales, de alfabetización de la sociedad y de la importancia que dan las familias a la formación, así como a un programa escolar muy poco diversificado que tradicionalmente ha relegado a la formación profesional, explican este fenómeno que aboca al empleo precario, al paro y a la exclusión. Según los últimos datos de la EPA, la encuesta de población activa, hay 475.000 jóvenes que a los 16 años han dejado de formarse. Aunque la tasa ha bajado mucho en los últimos años, estamos en el 13,9% y en los años 90 llegábamos al 41%. Sí, sí, se ha rebajado muchísimo. Seguimos sin alcanzar los objetivos europeos. Además, se ha producido un pequeño repunte de 0,6 puntos porcentuales que provoca inquietud, sobre todo porque desde el inicio de la crisis de 2008 este indicador había ido descendiendo año a año de forma continuada. Sorprendentemente, el aumento se ha concentrado en las chicas, donde ha pasado del 9,7% al 11,2%, mientras se ha mantenido estable en los chicos. Esto es novedoso porque el abandono temprano es un problema predominantemente masculino. Aquí obedece que se haya roto la tendencia decreciente y esta inusitada subida entre las estudiantes. Ángel Soler, profesor de Economía de la Universidad de Valencia e investigador asociado del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, comienza indicando que, según la literatura científica, hay dos tipos de factores que explican las causas del abandono escolar temprano. El primero es de empuje y tiene que ver con los malos resultados académicos del alumno, la razón más evidente para no seguir en el aula. Es decir, suspendo continuamente, esto no me interesa, llevo a los 16 y me marcho. Los chicos suelen tener un rendimiento más bajo que las chicas, son más disruptivos y con más frecuencia senten desapegos respecto a la escuela y acaban abandonando antes, mientras que las chicas son más disciplinadas y suelen tener una actitud más positiva hacia el aula, señala Ángel Soler. El segundo es de atracción y está ligado a nuestro mercado laboral, donde siguen teniendo mucha importancia la construcción, la restauración, la agricultura, sectores que requieren de mano de obra de baja cualificación. Cuando hay demanda de trabajadores, los jóvenes acuden a su llamada y encuentran menos aliciantes para seguir formándose. En tiempos de crisis ocurre lo contrario, a falta de esta salida fácil continúan más tiempo en las aulas. Así había ocurrido hasta ahora, y como existen más oportunidades de empleo para los chicos que para las chicas, el abandono temprano se había cebado con los primeros, especialmente en las regiones del sur y del Mediterráneo, muy asociadas al turismo. Pero esto ha cambiado de un tiempo a esta parte. Entre 2021 y 2022 ha habido un incremento de mujeres que abandonan sus estudios y eran reclamadas por el mercado de trabajo de forma más intensa que lo habitual. En concreto, se ha producido un aumento del 30% en chicas en estas circunstancias. Las cifras que ha analizado Soler muestran que el sector que mayormente ha atraído a la población femenina ha sido la hostelería, que aglutina el 75% de las trabajadoras sin estudios postobligatorios y donde, si en 2021 había 15.000 afiliadas a la Seguridad Social, en 2022 ha crecido hasta las 27.000. De forma paralela, el aumento de chicos poco cualificados en este sector ha sido bastante menor, de 21.000 a 24.000. Hay más mujeres no cualificadas trabajando y habrá que ver si esto se mantiene en el tiempo, En la medida en que se quiten barreras en el acceso al mercado laboral, la mujer va a verse en una situación más similar a la del hombre, lo que puede llevar a que aumente su tasa de abandono temprano a Punta Soler. Pues sí, ¿para qué negarlo? Es una posibilidad. Los expertos manejan la hipótesis de que esta subida se haya producido por el fin de la situación de alerta por la pandemia, durante la cual se habría ido acumulando una bolsa de jóvenes, sobre todo chicas, que en los últimos tres años optaron por quedarse más tiempo en el instituto y que ahora que la situación comienza a normalizarse, habrían optado por salir al mercado laboral. Probablemente las chicas postergaron más la decisión de dejar los estudios que los chicos. Es algo especulativo, pero quizá el COVID ha modificado la forma de pensar de algunas jóvenes que han cambiado de prioridades tras llevar una vida muy limitada y prefieren trabajar para recuperar el tiempo perdido. Aventura Ismael Sanz, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de R. Juan Carlos de Madrid e investigador en la London School of Economics. Sanz también observa que la oferta educativa del gobierno y las comunidades autónomas puede no haber terminado de encajar con las demandas de los estudiantes. Sí, este es un tema que a mí me parece interesante porque al final no es el ir o no ir a la escuela. Es lo que vas a estudiar en la escuela, lo que van a tratar de enseñarte, lo que tienes que aprender en la escuela. Ahora, si la oferta que te dan es de temas que no te interesan, lo más mínimo, y tampoco les ves ninguna salida laboral, ¿para qué vas a perder el tiempo después de los 16 años cuando puedes estar ganándote la vida honradamente? Ahora bien, si hay mayor variedad de temas, de disciplinas que se enseñan, algunas menos teóricas y mucho más prácticas, como son las de formación profesional, es posible que nos fuésemos a datos como los alemanes, donde tienen una formación profesional de primer nivel. Sanz observa, perdón, a diferencia de lo que ocurre en otros países, aquí los programas escolares son muy recargados y el currículum es muy académico, con pocas alternativas para los que no tienen los mismos intereses. Todos los alumnos estudian lo mismo y no hay alternativas para hacer otras cosas. Añade Antonio Cabrales, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III. Efectivamente, así es. Aunque el nombre de Cabrales ha sonado recientemente por renunciar a ser consejero del Banco de España a propuesta del PP, tras conocerse que había firmado una carta de apoyo a los líderes del proceso, en el mundo económico es más conocido por defender el efecto positivo que produce la educación en términos de salarios, cotizaciones, impuestos o menor gasto sanitario. En su opinión, dar a los estudiantes, a los que no les gusta estudiar, la posibilidad de hacer algo distinto, funciona. Por supuesto que funciona. Así como permitir más autonomía a las escuelas para que puedan tener programas más reducidos y más adaptados. También propone reforzar las campañas informativas para los padres y alumnos, que hagan ver a los chicos las diferencias de resultados salariales y laborales en los trabajadores con niveles de estudios, porque el paro es mucho mayor entre quienes abandonan la enseñanza obligatoria. El gobierno de coalición ha cambiado los currículos bajo la premisa de hacerlos más prácticos, pero los profesores denuncian que son incomprensibles y se declaran incapaces de llevarlos a las aulas. La LOMBLOE, además, ha suprimido los itinerarios diferenciados en tercer y cuarto de la ESO. A cambio, ha recuperado el programa PROA de la lucha contra el abandono temprano, que data de 2004 y el año pasado aprobó una ambiciosa ley de formación profesional. Pero, según denuncia Claudia Hupkau, profesora de Economía de la CUNEF Universidad, la FP aún tiene mala fama y es percibida como de peor calidad que la universidad. Además, hay todavía muy pocas opciones de FP Dual, un modelo que combina formación con prácticas laborales desde el primer día, y que, según todos los expertos, es el principal antídoto contra el abandono escolar temprano. Pero, efectivamente, estos planes son los que tienen en Alemania. Tú al chico le dices, no tienes por qué seguir estudiando cosas que no te interesan, y que haces oídos sordos, y que te entran por aquí y te salen por aquí. Lo que te interesa es trabajar en algo que más o menos te guste. Puedes estudiar, formarte bien como un técnico superior y, además, vas trabajando. En prácticas, pues tendrás un sueldecillo de becario, pero, bueno, eso te incentiva a seguir esforzándote. Esto es una asignatura pendiente en España desde hace demasiado tiempo. Y la verdad es que no sé cómo no lo terminan de arreglar. De bueno que esto motiva a aquellos estudiantes a los que no les gusta estudiar. Los países con una mayor participación durante la enseñanza postobligatoria son aquellos que tienen una oferta en calidad de términos de FP. P, efectivamente, Alemania o Austria, con el modelo dual, o Polonia con un modelo de formación en colegios especializados. Juntar la formación con prácticas en empresas es una opción muy interesante. Lo que es que luego te lleva el del sindicato de estudiantes y te dice fuera empresas de la universidad o fuera empresas del colegio. Y no, las empresas forman parte de la sociedad como deben estar unas cosas y otras ensambladas. Supongo porque entiendo que lo habréis visto muchas veces. Bien, juntar la formación con prácticas en empresas es una opción muy interesante para muchos jóvenes que no han logrado un nivel suficiente durante la educación obligatoria y están desencantados y desmotivados con el formato de enseñanza a tiempo completo. Ismael Sanz incide en la idea de que la FP dual no termina de despegar. Porque solo el 5,7% de los estudiantes de FP de grado superior hace un programa dual intensivo y en FP de grado básico y grado medio el porcentaje es aún menor, el 4%. Además, no todos los centros tienen FP de grado básico ni mejores programas de mejora de rendimiento. Queda mucho por hacer. Mi sensación es que el Ministerio de Educación, después de ver que durante una década el abandono ha estado bajando, se ha dejado llevar por la inercia y no está tomando las medidas que ahora se necesitan. Tanto Hupkau como Sanz recuerdan que un factor determinante en el abandono escolar es el origen socioeconómico del alumno. Sanz sospecha que pasados aquellos años de la burbuja inmobiliaria en los que 1.200.000 jóvenes abandonaron prematuramente las aulas para irse a trabajar a la construcción, los colectivos en los que ahora se ceba el abandono temprano son más específicos y con características más singulares. Bueno, aquí tenéis un mapa que está muy bien. ¿Dónde se ve el abandono? Como vemos, va por barrios y tanto. En algunos lugares, como el País Vasco, Navarra, el Cantabria, tienen tasas de abandono temprano bajos, Castilla y León, Galicia también. Y en otros casos, como puede ser en Murcia, que es un 18,7%, creo que es Cataluña, también Valencia, son tasas, bueno, las Islas Baleares. Claro, pensad que en lugares como las Islas Baleares hay muchísimo trabajo en el sector turístico. Y bueno, pues si no tienes nada que te atraiga dentro del colegio, dentro del instituto, pues lo normal es que te vayas a trabajar en un hotel o un restaurante o una discoteca. Y lo mismo podríamos decir del caso de Murcia, donde además tienen allí todo el tema este de la huerta. Bueno, aquí tenéis, debajo de la gráfica está el, por países, el que más es Rumanía, un 15,3% de promedio. En España, claro, regiones como Murcia o Castilla-La Mancha o Valencia, o Cataluña, hacen subir mucho la media y la ponen en el 13,3%. Si hiciésemos la media del norte de España, sería, centro-norte de España sería más baja, pero sensiblemente más baja. Es decir, estamos hablando de algunas regiones como Navarra o el País Vasco que están en el 5%, ¿no? 9, 8... Es decir, que se quedaría, si solo cogiésemos el centro y el norte de España, yo calculo que se quedaría más o menos por esta parte de la tabla, donde está Estonia, Dinamarca, del promedio europeo. Aquí hay 27, que es el 9,7%. Y el país donde hay menos abandono temprano, pues es Croacia. En fin. Bueno, la historia es bastante más larga, pero vamos, vamos a darle una leidilla más. Al menos hasta aquí. Se necesitan soluciones quirúrgicas y ya no vale dejarse de llevar por la inercia, denuncia. Por eso propone que se lleven tutores de origen inmigrante o de etnia gitana a aquellos colegios e institutos donde hay más abandono para que sean una referencia positiva para los estudiantes. Tampoco es mala idea, por cierto. Estas iniciativas están dando muy buenos resultados en Estados Unidos. Según un estudio publicado recientemente, la American Economic Review, cuando un alumno de primaria tiene un profesor negro, aumenta en más de 10 puntos porcentuales la probabilidad de que termine la secundaria. Bueno, pues esto, ya os digo, la historia es mucho más larga, pero vamos, lo principal lo hemos visto. No sé qué os parece, pero creo que la formación profesional sigue siendo, por un lado, la hermana pobre de la educación secundaria, y no debería serlo, y por otro lado, la asignatura pendiente del sistema educativo en España es que desde hace tantos años que ya ni me acuerdo. No sé cuántas veces lo habré leído esto. Y estamos ya en 2023 y seguimos con la misma historia de la formación profesional. No lo sé si es porque hay estos Siret Pérez. Siret Pérez, esto va por ti. Eso va por ti. Ahí, ahí. Eso va por ti, Siret Pérez, por suscribirte. Yo no sé si es porque las familias se siguen pensando que es como una educación de segundo nivel. Entonces, fuerzan a sus hijos a hacer el bachillerato normal. O, por claro, siempre será mejor la FP, estoy poniéndome en el caso de unos pares que estén obsesionados con que sus hijos estudien, ¿no? Siempre será mejor la FP que nada, que lo abandone, vamos. Y el abandono, como vemos, es alto, caray. El promedio nacional es el 13%. O porque directamente no se ha preparado. Creo que es una mezcla de ambas cosas. De falta de preparación por parte de las administraciones, que simplemente no lo ven venir y que siguen obcecados en el mismo modelo educativo, extraordinariamente académico, con muy poca variedad, con muy poca diversificación por centros, hasta diría que por barrios, esto que comentaba al final, pues en un barrio en el que haya muchos inmigrantes, lleva a profesores que sean inmigrantes ellos mismos y que los vean. Y que vean que sí, que efectivamente, que les compensa estudiar, que les sirvan de modelos referenciales. En fin, pues esto es lo que hay. Estoy seguro que si la Contra en Directo sigue existiendo en 2040, vendré aquí y espero que no, porque yo ya para entonces quiero estar jubilado. Volveré aquí y os diré, la AFP sigue siendo la gran asignatura pendiente en España.